Hola, me llamo Miriam Llano, nutricionista y creadora de la Renovación Divina. Hola, hermana. Sabías que la comida es vital para el funcionamiento y la supervivencia de nuestro cuerpo y cada mujer tiene una relación única con ella. Lo que una mujer piensa que se merece se refleja en la manera en que come. La comida puede convertirse en un instrumento para sabotearnos a nosotras mismas, para darnos una imagen negativa de nosotras mismas, ya sea que comas de más, comas de menos, midas, juzgues cada bocado que das y cada parte de tu cuerpo. De algún modo u otro lo que estás haciendo es ocultar tu dolor, dejar de sentirlo, limitándote a ti misma sin permitir expresar tu verdadero potencial. Nuestra guía gratuita, nutrición femenina, que son cuatro pasos para reconectarse, brindan soluciones prácticas y reales para sanar tu relación con la comida y orientarte sobre los alimentos nutritivos que te ayudarán a recuperar tu cuerpo, tus emociones y tu espíritu. Únete a nuestra comunidad para explorar juntas las bases y las preguntas esenciales que tenemos aquí en la Renovación Divina. ¿Por qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Cuándo estás comiendo? ¿Qué tiene tu voz insaciable? ¿Qué decir? ¿Cuál es la verdadera nutrición que estás hallando, buscando? ¿Cómo sanar y reparar tu cuerpo? A formar parte de nuestra comunidad y recibir gratis nuestra guía haciendo clic en el botón de abajo de este video. Espero verte pronto.